Otra protesta en el ámbito educativo se desarrolló este lunes en la capital del estado, pero no en los accesos, sino en la Avenida Madero, frente a la Catedral y Palacio de Gobierno. Se trata de trabajadores y docentes que se manifiestan contra la Administración de la Unidad del Servicio para la Carrera de las Maestras y Maestros y su titular en Michoacán. Acusan que hay corrupción al interior de esta dependencia estatal y que, al igual que ocurre a nivel nacional, no ha habido atención de parte de las autoridades para dar solución. En sus mantas colocadas en los muros de Palacio de Gobierno, destacan la exigencia que se les otorgue plazas a docentes que ya fueron evaluados, además de que respeten los resultados de los exámenes, igualdad de oportunidades para un espacio laboral. De igual manera, exigen transparencia, justicia y equidad en los procesos para el otorgamiento de plazas para quienes las obtienen de manera lícita, pero que no se les respeta bajo diversos argumentos. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.